Hola, mi nombre es Gonzalo, pertenezco al equipo comercial de Royal Enfield, Vicente López. En esta oportunidad queríamos contarle que tuvimos el arribo de la primera Interceptor 650 Ventura Blue, en uno de sus colores nuevos. También pertenece a la familia de los estándar, mantiene el formato de tanque en un solo color, con el escudo clásico de la moto original de la década del 65. En un color muy bonito, muy vistoso, realmente tiene un laburo de perlado increíble, la moto los invito a que vengan a conocerla porque queda muy bien en la moto. Ya vienen las versiones estándar, tanto la Canyon Red como la Ventura Blue, con llantas y guardabarros también en color negro. Todas las motos hoy, todas las Interceptors van a quedar con las ruedas y los guardabarros en ese color, exceptuando en la versión naranja. La moto tiene 3 años de garantía, sin límite de kilometraje, estamos tomando usados en parte de pago, así que no duden en pedir cotizaciones. Estamos en la avenida del Libertador 3304, pueden venir a vernos cuando quieran.